Grupo Gutiérrez destina $900,000 para la educación de jóvenes monclobenses. Con un apoyo económico de $1,000 fueron beneficiados 900 alumnos de diferentes instituciones educativas de nivel medio y superior de Monclova, sin importar si eran sector público o privado. Jania Medellín, estudiante del Centro Universitario Coahuilense, Universidad del Sector Privado, comentó que la cantidad que se les fue entregada es suficiente para cubrir algunos gastos, como libros o transporte, pero para pagar algo como la colegiatura sí se quedan a medias. Pues siento que es una muy buena iniciativa y que esto incentiva a los estudiantes a seguir dándolo todo por la escuela. ¿Y por qué es tu límites de suficiente apoyo? Considero que pues está bien, la verdad para la cantidad de alumnos que ayudaron considero que está bien. ¿Y para qué te piensas de utilizarla? Pues para pagar la escuela. ¿Te resulta gustosa o crees que ese club es algo? Pues la mitad, al menos. Así como ella, cientos de alumnos hicieron fila durante la mañana en el Museo Coahuila y Texas, esperando recibir la beca que Grupo Gutiérrez y demás empresarios de la localidad gestionaron para ellos. A voces entre pláticas de los alumnos, se logró escuchar que la mayoría usaría el dinero para transporte y unos otros para completar sus colegiaturas mensuales. Sin olvidar, claro, a aquellos que lo utilizarán para fines personales ajenos a lo educativo. Con imagen e información, desde Monclova, Coahuila, para tiempo.tv, José Cortés.